Los precios de la canasta navideña, bueno, están aumentando cada poco tiempo, pero estamos tratando de mantener igual. Unos días, fueron dos días más o menos que no estuve y ahora vengo y tengo que estar... Por ejemplo, los precios ahora ya no me los sé, tengo que estar mirando a ver qué... Si vienen a preguntar algo, voy y miro cómo es el precio, porque si no, está re complicado todo. Bien, hacía la cuenta ahí más o menos aproximadamente para un brindis, tenés unos confites ahí de 500 pesos, 2.700 un pan dulce y 1.600, 1.500 una sidra. Lo más barato, sí, poner que eso, porque después de ahí para arriba todo. Para el brindis nomás, para así algo cortito, son 6 lucas. Y capaz que más también, no sé si no te quedas corto con 6 lucas. Y después, ¿qué es lo que más viene la gente a buscar? Cuida bastante el bolsillo en este momento y quizás se lleva a lo justo más que nada, ¿no? Ahora están llevando solamente cosas indispensables más que nada para comer, no está como antes. Antes venía gente, capaz que se hacía un pedido y se llevaban muchas cosas y ahora ya no, están cuidando un poco más. Bueno, y el fiambre también ha aumentado la cantidad, ¿eh? Después el salamero teníamos 700 pesos y ahora está 1.300. Vienen y preguntan cuánto está esto directamente, porque capaz que te dicen dame 100 gramos y vos lo cortás y está re cara después, no quieren saber nada. Así que directamente vienen y preguntan el precio ahora. Tenemos para el kiosco, tenemos todo lo que sea chocolate, tenemos todo lo que sea la parte de pipas, alfajores, tenemos una variedad grande que es guaymallén, fantoche, hay un par. Después trabajamos todo lo que sea de alfajores de arroz también, así que golosinas, lo que sea para un kiosco. Y después tenemos unos anexos que puede ser hierba, aceite o harinas. Nosotros trabajamos en la línea de Don Satur, tenemos en este momento solamente quedó con fruta y con chip. Y tenemos el pan dulce Don Satur de fruta a 845 pesos y el pan dulce con chip a 940. Y después tenés la sidra que es de vidrio, botella de vidrio, del valle a 1.200 pesos. Después tenés el mantecol que te sale 980 pesos, el de 111 gramos. Con 4.000 pesos te llevas una sidra, un pan dulce y un mantecol.